Hoy con Mauricio Moritz y el Coronel Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia y del equipo Scouting de Discovery Channel. Gracias, entramos en materia entonces, permítanme por favor saludar en primer lugar, por aquí está con nosotros el Coronel Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia, venido a su casa. Muchas gracias Sandra, Mauricio y a todos los televidentes, muy amables. Bien, y vamos a saludar a Mauricio Moritz, por aquí está señor Mauricio Moritz, con las buenas noches, bienvenido usted también. Buenas noches para ti Sandra, buenas noches Coronel, qué bueno que estamos compartiendo de nuevo por aquí Plataforma, buenas noches a todos los suscriptores del Informativo 24 y a los que nos están viendo por primera vez para que se conviertan también en suscriptores. Y Sandra, muchas gracias por invitarme, qué rico que estamos aquí de nuevo los tres. Pues entremos en materia caballeros. España es el país con más hectáreas calcinadas en lo que llevamos de año con 206 mil 900 hectáreas, seguida por Rumanía, Portugal y Francia. Un cambio sin precedentes en el régimen de los fuegos que azotan al continente europeo que se dan las condiciones extremas propicias para su propagación, que se ve agravada por las olas de calor y la sequía hidrológica. Y este fenómeno no solo está afectando a Europa, también está afectando a los Estados Unidos. Sí, en este momento se registran grandes incendios en Yosemite, en California, en el parque Yosemite. Sabemos que California ya lleva varios meses azotado por varios años, porque es que han sido varias olas en estos últimos años donde han sido azotados por incendios forestales de gran magnitud que han consumido no solamente bosques, sino también muchísimas casas, muchísimas fincas, muchísimas poblaciones. Les ha tocado ser evacuados y también han perdido sus enseres. Los incendios forestales son algo que no es de todos los países y no es de todas las regiones, pero aquellas regiones que tienen esa posibilidad deben de estar muy bien preparados porque los incendios forestales son una trampa, una trampa muy grande, la cual pueden encerrar no solamente a las personas, sino también los animales y todo lo que esté dentro de ese anillo de fuego que se genera a veces dentro de esos incendios forestales. Y por eso yo les traje aquí también un par de tips. Ahorita me das la palabra. Les traje un par de tips sobre cómo, qué tener en cuenta en incendios forestales, qué tener en cuenta para no provocarlos tampoco. Hay tres, normalmente hay tres tipos de incendios. El incendio que es generado o provocado, el incendio que es accidental, que es por malas prácticas de fuego dentro de un campamento, por ejemplo, o que se dejan residuos como botellas que sirven de lupas y generan incendios. Y la otra forma, pues son ya las grandes temperaturas, las altas temperaturas que hacen que se incendie pues una localidad, ¿cierto? Pero normalmente esos son los tres tipos de iniciar en lo que se inicia un incendio forestal. Por eso la cultura es muy importante. El viento puede elevar las brasas y llevarla por kilómetros todavía encendidas, caer en un pastizal que esté seco y se incendió el, empezó el incendio forestal, por ejemplo. Ya, entonces yo creo que la cultura es muy importante y dentro de esa cultura también aprender un par de técnicas de supervivencia que también sirven en este caso, como por ejemplo, hacer, aprender a hacer fogatas subterráneas, o sea, que no estén por encima de la superficie, sino por debajo de la superficie de la tierra para controlar más precisamente ese flujo de brasas que no se las lleve el viento y poderlo apagar más fácil. Pues yo le quiero dar las gracias a las personas que nos están saludando desde California, que están reportando sintonía, otro de los lugares que precisamente está afectado también con esta situación de incendios forestales. Retornamos a Europa. Abrazos a Jorge Camafreita, que llega desde Argentina, todas las personas que se están conectando en Chile también. Bienvenida a América Latina. Y aquí está ese segundo reporte, los fuegos activos al día de hoy. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales consiste en un sistema de información geográfica modular en línea que proporciona información histórica y en tiempo casi real sobre incendios forestales y regímenes de incendios forestales en Europa, proporciona información sobre las condiciones previas y evalúa los daños posteriores. Y si miramos los mapas, la verdad es que sí muestran que probablemente el país más afectado en este momento en los incendios en Europa es España. España ya lleva más de 200 mil hectáreas, según estos reportes, les voy a compartir pantalla para que veamos juntos el reporte y así podamos analizar. ¿Quieren decir algo al respecto? Pues no va a ir mejorando, lo sabemos. Mucho más cuando la situación económica está obligando a varios países a volver a fuentes fósiles de combustible, que va a hacer que tengamos un incremento de la temperatura y que no cumplamos el acuerdo de París. El tema polémico, ¿no? Ese acuerdo de París es muy polémico. De acuerdo, pero los síntomas no son los mejores en este momento, tanto económico como social. No, y lo que pasa es que el acuerdo de París pretende que ya todo sea de energías limpias y no da. Y los que viven en Texas también hace menos de una semana tuvieron esa experiencia en carne propia. No funcionaban las aspas de viento porque había nubes. Entonces, imagínate en este momento en Texas también un verano fuerte y estaban en una dificultad tremenda a la par que Europa, que ya conocemos los problemas que tiene Europa por el tema de la guerra. Pero fíjate que a Europa le cae todo esto. Entonces, tiene unas temperaturas bastante altas y tiene esta guerra que tiene en un tiré afloje el tema energético. Y le piden además que ahorre el 15 por ciento del gas. Que, por cierto, los que están en España. Pedro Sánchez, yo creo que fue el único país que dijo, no, aquí los españoles no pueden ahorrar porque la temperatura está muy difícil. Y porque si nos damos cuenta, este reporte dice que España ha perdido más de 206 mil 900 hectáreas quemadas. Aquí está el infrarrojo de los incendios, el pronóstico de Europa y los diferentes países. Ahorita les leemos las hectáreas que han perdido, Mauricio. Sandra, esto tiene una connotación geopolítica muy interesante porque en otro programa que haremos más adelante, espero que me invite a la tertulia a medianoche, vamos a hablar sobre el oro verde. O sea, las superficies que están aptas para la agricultura en el mundo. Y este punto es geopolítico. O sea, este punto se convierte, que es una tragedia, se convierte en algo geopolítico porque vamos a analizar qué significa realmente la agricultura a nivel mundial y cómo se comercializa la superficie agrícola a nivel mundial en grandes, 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 grandes territorios. Y cómo, por ejemplo, África sufre por ello mismo, aunque es un gran productor de comida, no produce para sí mismo, sino todas exportaciones. Entonces, este puntico, acuérdense, lo vamos a conectar después en tertulia de medianoche porque este punto, que es un accidente, digámoslo así, o una tragedia, se convierte en un punto geopolítico y económico muy importante que vamos a analizar precisamente sobre el oro verde. Gracias, coronel, por conectar con el tema de los incendios forestales porque hay personas que me están preguntando aquí en el otro chat interno que cuáles son esos países, que cuántas hectáreas, digamos, se tienen reportadas y cuáles serían los pronósticos. Entonces, decíamos que en España 206 mil hectáreas hasta el momento le sigue Rumanía con 149 mil 264 hectáreas quemadas, Portugal con 51 mil 722 hectáreas, Francia con 41 mil 140 hectáreas, Croacia con 30 mil 889 hectáreas, Italia con 29 mil 603 hectáreas, Grecia también se reportan 14 mil 722 hectáreas, Bulgaria con 7 mil 735, Hungría 6 mil 617, Eslovenia 4 mil 214 hectáreas y hasta Alemania con 3 mil 143. Y ahorita les estaba mostrando este mapa que básicamente es el pronóstico de peligro, o sea, el pronóstico de riesgo que existe en esta zona europea. Entonces, lo que vemos en verde, que la mayoría es zona rusa, no tiene, tiene un bajo peligro, digamos, de incendio. Pero si vamos a estas zonas que están señaladas en rojo, prácticamente están cubriendo toda Europa. Fíjense en la pantalla, estamos viendo París. Es que, Sandra, la mayoría de esas partes son bosques que tienen pinos y robles y son bosques que son secundarios, o sea, no fueron primarios, sino secundarios, fueron plantados después de que se arrasaron con ellos o se deforestaron. Entonces, son bosques que son muy regulares, o sea, la vegetación es muy homogénea, la distancia entre árboles es también muy homogénea y, pues, no hay tanta diversidad. Sabemos que hay maderas que se queman más lentas que otras. Claro, permíteme. En Europa la mayoría son pinos que tienen resinas aceitosas, entonces hace que precisamente sean puntos muy vulnerables a incendios, a grandes incendios forestales. Pero aquí en este mapa sí se ve, además del, digamos, el alto peligro que está señalado en rojo, mire qué preocupante, por ejemplo, España está prácticamente en morado, donde dice extremo peligro. Y si usted se da cuenta, esta zona, aquí está al ladito de Portugal y aquí a este otro lado es España. Sí, esto es Portugal, que tiene una gran parte en morado y esta otra parte es España. Bilbao está más verdecito, o sea, está con bajo peligro esta zonita de acá, pero de ahí para abajo prácticamente todo está en morado o en rojo. Y lo mismo pasa con gran parte de Italia. Italia está prácticamente en rojo y morado, seguramente por todo lo que usted acaba de describir. Ahora, mire, Bruselas, rojo. Baja el peligro por aquí hacia la zona de Holanda, Ámsterdam, Hamburgo. Alemania está también muy, mire, muy marcado por zonas rojas y moradas. Es para que vamos entendiendo el mapa, porque seguramente ustedes ahorita cuando lo tenía en pantalla se estaban preguntando qué significaba. Y esta zona, pues digamos que tiene un poco de Italia y de Alemania, sí, un tica más allá de Milán y por el lado de Munich hacia abajo. Si está con bajo peligro, ¿qué puede ser? ¿Hay canales, Mauricio? No, pues a veces son también lugares donde, por ejemplo, la vegetación es mucho más amplia, lugares que son escarpados, que tienen rocas, lugares que son muy altos. Entonces, el frío hace que sea más difícil, lógico que haya un tipo de incendios forestales. Pero, como les digo, sobre todo esta zona que vemos, que nosotros decimos, pero ¿cómo así que Alemania, por ejemplo, o esos países tienen tanto riesgo? Como les digo, muchos o la mayoría de los bosques son secundarios. Tienen muchísimas especies, porque no son los mismos pinos de acá, pero son muchísimas especies de pinos. Los pinos son altamente combustibles por el jars que tienen, por la resina que tienen, que es aceitosa. Y, como les digo, a eso es un mémole que no hay plantas autóctonas o nativas, sino que son secundarios. Entonces, es muy homogénea toda la vegetación. Como les digo, si son bosques de pinos, son todos pinos. Entonces, ya se imaginará, eso es como si estuviera prendiendo un fósforo dentro de una cajetilla de fósforos, ¿cierto? Más o menos así funciona la cosa. Importantísimo en estos casos de incendios forestales para aquellas personas que viven retiradas de la ciudad y que están precisamente en lugares que tengan este tipo de situaciones y de alertas. Muy importante es conocer la región. Cómprense los mapas, ojalá geográficos, o sea, que tengan la topografía. Aquí en Colombia, por ejemplo, ustedes pueden conseguir los mapas en el Agustín Codazzi, son baratos. Usted va allá, pide cuál es la sección del mapa que necesita, se la imprimen y se la dan en un CD incluso, y es barato. Yo me acuerdo que la otra vez pagué como por cuatro mapas, como 13 mil pesos o algo así. Eso fue hace un par de años, pero es muy bueno. Me encantó esa herramienta que tenemos nosotros aquí, por lo menos en Colombia, con el Agustín Codazzi. Pero cada quien en su región, búsquese mapas, búsquese mapas donde salgan las carreteras, las vías terciarias, secundarias, los ríos, y ojalá que le muestres también la topografía, o sea, la diferencia en niveles de altura, para que usted sepa dónde puede usted emigrar o evacuar esa región. ¿Por qué? Porque los incendios forestales son muy impredecibles. Ellos toman una dirección, pero en la misma noche pueden cambiar completamente la dirección y empezar a generar anillos, ¿cierto? Cercando a las personas o cercando ciertas regiones que quedan dentro de esos anillos de fuego. Entonces es muy importante que las personas que viven fuera de la ciudad y que están en estos lugares que son boscosos, tengan muy clara la topografía y los mapas de la región para que puedan ustedes imaginarse en cuáles serían las vías de escapatoria. Algo, otra cosa muy importante es aprender a ver cuáles son normalmente las direcciones de los vientos, porque las direcciones de los vientos también nos va diciendo hacia dónde se va a mover el fuego. Por ende, nosotros buscaríamos rodear el fuego y no que el fuego nos rodea a nosotros. Otra cosa importantísima también es tener en cuenta que el fuego avanza más rápido colina arriba que colina abajo. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en la colina arriba y vemos que abajo hay un fuego, no digamos, ah, sí, está allá abajo. No, corra porque es que él sube rápido. Es más difícil que él baje a que suba. Entonces, son puntos muy importantes a tener en cuenta mientras nos movemos dentro del bosque, mientras nos movemos dentro de lugares de riesgo de incendio forestal para que tengamos en cuenta. Muy importante, siempre digo, muy importante los mapas, muy importante tener en cuenta cómo es la región y dónde están los puntos más fáciles o de mejor acceso para buscar ayuda. Tener en cuenta también los números de los bomberos locales para poder avisar si ustedes ven cualquier movimiento de llamas de inmediato, llamen a los bomberos. Así ustedes digan, ay, voy a ser el oso. No importa, es mejor cagar el oso por prevención y no cagar el oso por negligencia. Entonces, es importante tener, muy importante tener los números de los bomberos locales y de la policía, lógico. Importantísimo también que ustedes aprendan, como les dije ahorita, a hacer fogatas bien hechas, no siempre sobre tierra, sino también tratar de aprender a hacerlas bajo tierra. Aprender también a tener un poquito de sentido común. A mí me pasó una cosa en Alemania, en un bosque. Hice un fogón de esos que son bajo tierra, pero cometí un error y yo no sabía, yo no conocía ese, hasta ese punto no conocía ese material, digámoslo así. El piso por debajo, coronel, era, haga de cuenta, un tapete de dos metros de profundidad, de algo así parecido al pino, como a la hoja del pino. Pues el problema fue que casi que no apagó eso porque eso empezó a volverse, o sea, empezó a encendiar debajo de la tierra sin llama, sino que empezó a convertirse en carbón, ¿ya? Entonces, ahí yo tuve que pelear toda una noche para poder no dejar ese daño, porque iba a ser un daño ambiental grandísimo. A la hora, les soy honesto, ahí pues, gracias a Dios me salió bien la vuelta, pero yo, por ejemplo, ese material no lo conocía. Lógico, eso no lo vemos aquí en Latinoamérica, pero allá en Alemania sí lo vi en un bosque. Y como les digo, eso empezó a, a Fair Collins se llama eso en alemán, empezó a incendiarse por debajo de la tierra como si fuera carbón y se empezó a extender, pero fue en cuestión de minutos. Y por eso les digo, me tocó pelear toda la noche y hacer un boquete gigante para poder pararlo, para poder vivir al otro día tranquilo, pues, porque yo no me hubiera ido tranquilo, pues, y menos sabiendo que yo fui el que lo generé sin querer queriendo, ¿ya? Guau, aquí me están recortando algo. Perdónenme que esto es importante. Lucía Chávez dice, buenas noches. Por el clima, han detenido a 11 personas en España acusadas de provocar incendios. No vamos a decir que los provocaron todos, pero sí que hay mano negra y también muchas veces, y esto lo conocen perfectamente las autoridades, quienes agudizan los monitoreos también por eso. Y permítanme darle la bienvenida a JL Radio, agradecer su apoyo a esta hora en el Super Chat. Ellos están en Miami y dice saludos y gracias por el trabajo que realizan. Estamos a la orden desde Miami. Un abrazo en Miami a JL Radio y gracias por participar y también por apoyarnos en el chat. Un abrazo muy, muy fuerte y a la orden también por aquí. Le devuelvo la palabra a Coronel. Sí, este tipo de hoguera tipo Dakota tiene que hacerse, primero en un terreno que se facilite. Muchas veces el terreno rocoso no permite, o las muchas raíces no permite hacerlo, pero cuando se hace, la parte donde se mete el tipi, o sea, el fuego, donde se va a hacer el tipi para fuego, se rodea de rocas, de piedras para proteger la zona. Entonces, esto es una medida que se tiene que tomar, pero además de eso, si no estamos utilizando este tipo de fogatas, tenemos que hacer un cerco de fuego, lo que es el foso de fuego, para proteger la zona alrededor del fuego con rocas y arena que haga que no se propague, no hacerlo cerca a árboles, ni a zonas donde puede el fuego transmitirse, verificar la dirección del viento. El tema de los senderistas y de las personas que hacen bushcraft, trekking o hiking, es muchas veces el descuido y no dejar todo como estaba. Es decir, si nosotros vamos a hacer una fogata, tener en cuenta apagarla, no solo con tierra o arena, sino con agua, básicamente con agua y esperar a que esto se apague, irlo tanteando con la mano y no irse, hasta verificar, como dijo ahorita Mauricio, que esto se ha apagado. Básicamente eso, en el tema de incendios forestales, lo que decía Mauricio, es importante no buscar refugio en ondanadas, en huecos, porque el humo puede afectarnos gravemente. También tener en cuenta lo siguiente, y es cuando estamos haciendo senderismo, para tanta gente que hace senderismo, hagan altos, hagan altos. Cuando avancen y en esos saltos, escuchen, huelen y miren. Huele a fuego, huele a humo, un incendio, una carretera cerca, lo que ustedes quieran, pero hagan esos saltos. Esos saltos les sirven para verificar equipos que tengan los, el satelital no se les haya quedado, se re-hidraten, controlen todos estos, que toda la actividad logística de la marcha, pero al mismo tiempo, estén pendientes de cualquier situación, ruido extraño, olores que encuentren en la zona. Sabemos que, tras todo esto, como lo explican ustedes, puede haber descuidos de campistas, de la gente que se va, o puede haber también sencillamente manos criminales. O sea, es que en los incendios forestales, no es nada nuevo que se presenten capturas por personas que los provocan. Esto no quiere decir que todos los incendios forestales sean provocados, pero creo que son varias partes de todo un contexto, de toda una verdad, que de alguna manera, pues por eso cuando se presentan estas situaciones de esta magnitud, justamente, empiezan tanto la veeduría de los ciudadanos, como el monitoreo de los gobiernos, porque también son las denuncias de los ciudadanos los que dicen, ojo, que esto en esta parte no está normal, y pues para eso existe ya la democracia de la información, que es que ustedes pueden compartir sus videos. Si ven algo extraño, lo pueden denunciar perfectamente ante las autoridades o ante las mismas redes sociales. Estefi Agudelo dice, ¿se puede venir el ganapagón que tanto se habla muy pronto? Pues es que están apagando poco a poco. O sea, de un lado es como lo que está pasando en el corazón de Europa, donde con todo este tire y afloje energético por las sanciones de Occidente a Rusia, pues dicen, no, es que hay que ahorrar gas porque no tenemos suficiente insumo, porque tenemos que prepararnos para el invierno, y la verdad es que es un reto grande uno pretender que ahorren energía en pleno verano con temperaturas tan altas, pero también dice uno, si en el calor es difícil, en el invierno va a ser más difícil, porque entonces imagínate que le digan en pleno invierno, ahorre que no tenemos suficiente. Están en una situación bastante compleja, y esto no pasa solo en Europa, en Texas también. Perdón, Sandra, sí, yo creo que todos saben que, sobre todo en Europa, comenzar a prepararse para la ola de invierno, hay muchos tips también pequeños sobre aislar térmicamente un hogar, volvemos a las toallas, poner, por ejemplo, toallas enrolladas debajo de las puertas para que no entre y no se salga el calor y no entre el frío, sellar muy bien las ventanas, solo abrir 10 minutos en el día, las ventanas para que no entre aire fresco, pero que no se enfríe el apartamento como tal. Hay muchas personas que cometen el error que dentro de edificios, ellos no prenden la calefacción porque dicen, ah, me calienta el de abajo y me calienta el de arriba, pero no se dan cuenta que realmente están generando que todos tengan que consumir mucho más, porque todos los apartamentos, si tienen su propia calefacción, generan un calor comunitario, digámoslo así, dentro del bloque del edificio. Entonces eso es importante tener, importante ver también cómo se hacen este tipo de calefactores artesanales con un plato de una matera, un perno o tornillo y otra matera como tipo campana y abajo se le ponen las velitas blanquitas, esas es para té y eso también ayuda, es un radiador de calor. Esos son unos tips. Volviendo, perdón Sandra, a los incendios forestales, algo muy importante. ¿Qué hacer cuando pasan los incendios forestales? Cuando ya estoy metido en el incendio forestal. Por eso es que es muy importante conocer las áreas. Si en esa área hay una cueva, por ejemplo, o una acumulación de piedras grandes donde usted se pueda refugiar dentro de ellas, es un punto donde usted puede refugiarse. Otro punto, una laguna. Si entonces empieza a incendiarse por todas partes, mete hacia el agua y ojalá pues que esté lo más alejado posible de los vientos que le lleven a usted el humo, porque ya sabemos que el humo es lo más dañino. Y si está usted dentro de un anillo de fuego, dentro de un incendio forestal y no tiene más opciones, que ya sería la última y ojalá sea la última realmente, y por eso siempre cuando vayan a acampar lleven una palita pequeña, no solamente para hacer sus necesidades o para hacer precisamente la fogata tipo Dakota, que es la que es bajo tierra, sino que también para ustedes hacer una zanja, para ustedes mismos, si es que llega ya el momento extremo, hacer una zanja y cubrirse con tierra. Lo difícil ahí es la respiración por dos razones. Uno, pues que ustedes con la tierra encima puede que les quede más dificultoso. Dos, porque el fuego consume muchísimo oxígeno y entonces si ustedes llegan a estar debajo de tierra, digámoslo así en esa zanja, respirando por un tubito o lo que sea que hayan dejado para poder respirar y llega el fuego y empieza a consumir toda esa área, puede que le consuma también el oxígeno a usted. O sea, por eso les digo, es la última de las últimas, pero buscar, por ejemplo, también lugares rocosos, donde lógico queda todo alejado del incendio forestal o el incendio forestal no puede subir por las rocas. También es otra opción para ustedes librarse de un incendio forestal y buscar fuentes hídricas, un río, una quebrada, como les digo, una laguna, un lago, donde ustedes puedan meterse en la mitad y dejar que el fuego simplemente consuma todo alrededor. Ya les toca a ustedes ahí, nada, como paticos, pero es una opción. Importantísimo tener en cuenta que nosotros tenemos que cubrir también nuestro cuerpo, ojalá con ropas que sean de algodón. ¿Y por qué hablamos de ropas de algodón? Porque las ropas sintéticas o ropas que tienen muchísimo nylon se calientan y pueden incendiarse y pegarse a la piel. Entonces, ahí sería ya mucho más complicada la cosa, mucho más dramática. Entonces, si todavía estamos en el proceso de preparación porque sabemos que estamos en un lugar forestal y que, pues, lógico, los incendios empiezan a consumir lentamente el área. Entonces, una de las formas de preparación es no solamente ponerse ropa de algodón o de, ¿cómo se llama este otro? Algodón o de lana, sino también, ojalá, también una cobija de algodón mojada se la puede poner usted encima o llevarla como una capa para protegerse en el momento que esté cerca al fuego. Algo muy importante a las personas que viven cerca de bosques es que a sus casas, alrededor de sus casas, le hagan un perímetro mínimo de 10 a 12 metros sin árboles. ¿Para qué? Para hacer una barrera de aire y que llegue hasta ahí el fuego. Lógico que no tengan pasto entre medio seco ni nada, sino que tengan de verdad, ojalá, una barrera de 10 a 12 metros alrededor de su casa limpia, sin árboles, sin pasto que se pueda secar. Esto les va a ayudar a ustedes como un escudo protector para que el fuego no avance y llegue hasta su casa. Muy bien. Aquí están haciendo una pregunta, Carlos Evans. Coronel, en caso de caer atrapado en un incendio forestal que se puede dar, ¿cómo actuamos? Lo que acaba de decir Mauricio es gran parte de lo que debemos hacer. Lo primero es, como dice Mauricio, mantener la calma. Segundo, en lo posible ir en contra del viento. Es muy importante el encontrar agua, lago, río, lo que nos pueda ayudar a protegernos contra el fuego, las altas temperaturas, usar calzado, usar calzado apropiado, porque pues he visto situaciones donde no lo usan y pues las consecuencias son gravísimas. Lo que dijo también, huir ladera arriba, el fuego sube más rápido por estos sitios. Entender que si voy en un vehículo, entonces ir con las luces encendidas y detenerme ese mucho humo, preferiblemente donde no haya zonas vegetales y árboles o plantas, lo que también el tener la posibilidad de humedecer el cuerpo, de taparnos las vías respiratorias con un trapo húmedo. Básicamente más lo que ha dicho Mauricio y con respecto a alguien les hacía una pregunta con respecto al kit de supervivencia, pues ya hemos hablado mucho sobre este tema, pero es importante tener en cuenta dentro del kit de supervivencia los conceptos básicos de lo que es un kit, que tiene que ver con el entorno, con el tipo de amenaza, con el tipo de persona, cada persona es distinta, entonces no podemos tener el mismo kit para todos, cada persona tiene sus propias características, la zona donde nos encontramos, si es clima frío, pensar en cisnes negros, que puede haber una evacuación a una zona fría, entonces llevar algo de protección, pero les voy a dar un consejo hoy muy importante y es un elemento que no puede faltar hablando del tema del invierno e inclusive de los incendios forestales y es la manta térmica, entonces la manta térmica es un elemento muy útil, todos los que cuando hablamos de este tema, los congresos hoy en día se habla mucho de este elemento, lo pueden encontrar ustedes en cualquier punto deportivo, hay unos reutilizables, otras no, aprender a usarla, es muy importante para evitar la hipotermia, ayudado con un elemento de fuego, que puede ser una vela, dejar cualquier abertura cuando es frío, la parte naranja afuera, la parte plateada adentro, la reflectiva, guardarnos por completo, debajo no haya ni una hendidura donde entre aire, poner una velita abajo y ese calor nos va a reflectar y lo contrario, si hay un golpe de calor, puede ser por los incendios, alejar de la fuente, la otra clave en esto del primero del frío es ponernos la mayor cantidad de ropa posible, levantarnos del piso, no estar sentados en el piso si no es de madera o igual si es de madera puede haber humedad abajo, pero sentarnos sobre un elemento que nos aísle del frío y cubrirnos, y cuando es lo contrario, el lado naranja adelante y el plateado afuera, cuando hay un golpe de calor, aislar primero a la persona de la fuente de calor, tratar de humedecer de los pies hacia arriba a la persona y cubrir con, ahí si no es necesario que no haya aberturas en la mata y cubrir de esta forma a la persona, entonces son elementos indispensables que debemos llevar cada uno en nuestros kits.